Las palomas son uno de los principales atractivos que tiene el Parque Colón en la zona colonial. Los ciudadanos disfrutaron de estas amenidades sin descuidar el llamado de atención a la población para el cuidado del COVID. El pueblo dominicano tiene que reencontrarse para volver al trabajo, a la educación y a tratar de mantener una actitud en defensa de la salud y cumpliendo con el protocolo del coronavirus. Nada, que se sigan recogiendo porque todavía el mal no ha pasado y tenemos que seguir viviendo una vida ordenada hasta que todo se resuelva. Otros aprovecharon para montar bicicleta y caminar. Tras la pandemia COVID, la zona colonial se ha convertido en un área libre para el disfrute de los dominicanos. Tras la pandemia COVID, la zona colonial se ha convertido en un área libre para el disfrute de dominicanos y extranjeros. Soy venezolana y ya bueno, salió ya a buscar una iglesia o siquiera para rezar un padre nuestro. Uno disfrutar de un buen y bonito día en nuestra zona colonial, frente a nuestra catedral primada de América, disfrutando de un bonito día y de un buen desayuno al mismo tiempo. Los comercios de la zona colonial como restaurantes permitieron a los turistas externos e internos degustar de la gastronomía dominicana. Sila Dizaquino, RNN. Sila Dizaquino, RNN.